El banco de leche materna que funciona en el hospital Pereira Rosel procesa unos 100 litros de leche por mes. Como no se recibe la cantidad suficiente para todos, se prioriza en el consumo a los bebés cuyo peso no llegue al kilo y medio y que estén internados en el CTI. Nosotros les proponemos el siguiente informe. Desde el 2003 funciona en el hospital Pereira Rosel el banco de leche materna basado en una idea aplicada en Brasil. Con el apoyo de la fundación Álvarez Caldeiro Barcia y Riching You, este banco proporciona leche materna a los bebés prematuros, priorizando a aquellos que pesan menos de 1500 gramos que nacen en el hospital o en mutualistas de Montevideo. Actualmente el banco del Pereira Rosel procesa 100 litros de leche por mes. El doctor Rubén Paniza, su director, explicó los beneficios de la leche materna y los resultados obtenidos hasta ahora por el banco. Es un alimento primero de la calidad necesaria en la cantidad, en la temperatura y con los elementos que el niño necesita y porque además refuerza la respuesta a las infecciones, porque le aporta linfocitos, es decir, hay células en la leche, hay anticuerpos, en fin. Hay una cantidad de componentes, algunos que intervienen directamente y otros que estimulan una buena respuesta digestiva al alimento y a las infecciones. Así que tiene muchos beneficios y para un pediatra uruguayo, además es algo que la escuela uruguaya siempre ha insistido mucho, desde Morquio para acá, que ha insistido en que el niño se alimente. Morquio decía que el niño alimentado a pecho no se muere, no se enferma. No se enferma y no se muere. A la hora de hacer una evaluación en cuanto a cómo evolucionan los niños prematuros o, bueno, los niños que reciben leche del banco, ¿cómo la evaluaría usted? Hemos tenido cambios. La diarrea intrahospitalaria tampoco la tenemos más, que antes teníamos varios empujes al año, no tenemos más diarrea intrahospitalaria o tenemos muy restringidamente. Y la enterocolitis ha variado más que en su número, en su gravedad. Antes teníamos muchos niños operados de enterocolitis y ahora es rarísimo que un niño se opere por enterocolitis.